¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Creo que uno tiene grandes miedos y grandes sueños también, ¿no? Que se hacen mucho más latentes cuando hay un bebé, porque todo se lo pones a él y todo quisieras que estuviera bien. Poder ser yo sin tener ningún tipo de conflicto respecto a la igualdad de géneros. Creo o decían que los hombres son mejor pagados según esto, pero la realidad es que no me consta, pero me parece que poco a poco vamos bastante bien en mi medio, ¿no? La cosa es interesarte por lo que vayas a hacer, hacer lo que tú quieras, pero con toda la convicción posible, ¿no? Creo que eso es lo que me ha funcionado. ¡Feliz Día Internacional! ¡Feliz Día Internacional! ¡Feliz Día Internacional! ¡Feliz Día Internacional!